¿Qué tal amigos? Nosotros somos... ¡Woo! ¡Quintino! Estamos aquí en un lugar, es un rancho conocido como el Rancho Las Limas de Don Chuy Y estamos muy contentos, estamos grabando un video que se llama Si tú quisieras, es el próximo video de la producción número 28 Que se lo recomendamos con mucho cariño Movesidad, un lenguaje un poco raro que existe en el mundo y significa amar He encontrado en tu mirada tierna un medicamento para mi corazón Pues inyectaste mi la sonrisa de un mil mariposas a mi alrededor He encontrado dentro de las sábanas el punto exacto que te hace volar Pues derrites dentro de mi piel toda tu miel y siento toda tu edad Si tú quisieras, podría bajarte... Bueno, nosotros somos uno de los desafortunados que no nos tocó muchacha aquí Estamos esperando nuestro turno para comenzar Ya en unos cuantos minutos entramos a grabarlo... Si tú quisieras, jamás te cambiaría yo por ninguna Pues con tu amor yo tengo la fortuna de besarte noche a noche Y viajar hasta la luna siempre y cuando tú lo quieras Si tú quisieras, si tú quisieras Y aquí estamos, tus juicillos Yo creo que lo principal de todo esto es que a la gente le guste Nosotros venimos con toda la intención de que esto sea un buen trabajo Y sobre todo que lo mire mucha gente, que eso es lo más importante para nosotros Si tú quisieras, podría bajarte todas las estrellas Cambiar tu piel de otoño a primavera con poquito que me quieras Vivirías como una reina con poquito que me quieras Si tú quisieras, jamás te cambiaría yo por ninguna Pues con tu amor yo tengo la fortuna de besarte noche a noche Y viajar hasta la luna siempre y cuando tú lo quieras Si tú quisieras Si tú quisieras Si tú quisieras